GATON FALSE GATON FALSE GATON FALSE GATON FALSE GATON FALSE Hola buenas amiguitas, soy el segundo de la video, en la siguiente ocasión les traigo TheFrodyFiles Un fangame de Final Shots Freddy's En el que se basan las novelas Eh... pero bueno Me parece increíble que esta en este vídeo Vale Vale Muy bien En este juego tenemos que encontrar ciertas pistas Eh... ¿Puedes oírme? Este es el 911 ¿Me necesitas ayuda? Eh... hola, eh... Si Soy un empleado de Fastware Entertainment Eh... La puerta... Eh... no puedo salir del establecimiento Por una resistencia Es una resistencia telefónica Eh... ¿Cuál es la cosa de la...? Eh... ¿La herramienta de la puerta? Ok, no está en pánico Eh... te voy a mandar la ayuda ¿Vale? ¿Vale? ¿Adió otra vez? ¿Adió otra vez? ¿Adió otra vez? Ok... ¿Adió otra vez? Eh... Desafortunadamente... Eh... Bueno, vamos a estar a dos horas sin buscarlo Eh... por favor mantenga la calma Eh... ¿Cómo se creyendo? No sé mucho inglés Eh... ¿Qué me da el punto? ¿Era igual? ¿Mmm? ¿Vale? Estamos trabajando en ello? ¿Mmm? ¿Vale? ¿Estamos trabajando en ello? ¿Vale? ¿Vale? Hay que checar las cabinas ¿Eee? ¿Vale? 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 Si que los... Los... verschivos De las monotrincoles No sé... Es que el Freddy Falls es un libro de Feliços Freddy's Que lo creo... Este... Supuestamente... ...Michael Vale No había jugado gente pero... Vale... Miren, no sé qué... Mmm... Abril 26 de 1992 990 Ya lo jugué y ya sé lo que tengo que hacer Tengo que buscar la entrada Freddy es una persona que encontró Me parece muy raro Tengo que encontrar una puerta Eso es lo único que sé Fuerte fuerte Tengo que dejarlo de entrar ¿Se reza? ¡Horla! Esta es la ventaja ¡Todo! Vale, pero... La llave La llave Vale, es lo que no pasa donde está Vale, por aquí ya la había encontrado Por aquí ya había visto y no había encontrado la base Vamos a interactuar con este Vamos a interactuar con este Un tronco Un tronco Para el interruptor Un tronco 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 ¡Ahhh! El único que he visto me interesa siempre a comprar una playera. ¿Cuánto Golden Fledding? Lo voy a mostrar. Bueno, compramos al Golden Fledding. Vájame a este papel. Ahora, aquí cae, aquí cae. La primera. Muy bien. Es una infección alboríquina. No hay un poco de salida, no hay un poco de salida. Está limpio, no hay un poco. No hay un poco de salida. No hay un poco de salida. No hay un poco de salida. que no estamos usando, estamos jugando a pico vale, aquí hay... aquí está Puppet pero creo que esta es la caja de Puppet no estoy seguro pero no te dije que le gustamos, se supone que es Rally Files y este no costó automáticamente es que le voy a jugar dos veces ya habías empujado y ahora dije pues no lo quise subirlo bueno, porque no tenía ningún tipo se levantaron, y ahora estaba y después dije, a lo mejor lo grabó otra vez no, no, no no, no, no no, no no, no no que es esto? no se supone que... no se supone que en este juego Hold'em Freddy es... no se supone que en este juego Hold'em Freddy es... el Fredbear se va matando de pánico de pánico se va matando de pánico no, no, no no, no no lo hice la verdad no, no, no no, no, no no, no no, no No, no, no. Ehh... ...en el 10 de las 4 horas... ...ehh... ...el 10 de los caras que funcionan a van... ...es con la prueba de juego, gente... ...a ver, no, no encuentro nada... ...no encuentro una llave o algo... ...que tiene una vista dentro de la pantalla... ...se va a enseñar... ...no puedo... ...ehh... ...ehh... ...a ver, no encuentro nada... ...no encuentro nada... ...o sea, menos... ...menos que nada... ...bueno, ya subí más que la vez anterior... ...pero aún así... ...bueno... ...no sé qué tengo que hacer... ...es decir... 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 ...se clave otra vez... ¿qué tiene aquí? Sí... ...es a ver... ...que no hubiera un bici... ...ya lleva de la migo... ...es un bici... ...es un bici... ...es decir ose que... No sé A ver Oh, está bonito No parece, es una alucinaja Bueno, ya tenemos creo que una llave Bueno, logramos con dedos ¿Qué es? ¿No es la llave? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? Bueno, pues hasta aquí me rindo, la verdad, no sé por qué seguir con este juego Porque la verdad, tengo que perder el precio A ver si va Voy a tratar de interactuar un poco No, pues me rindo, pero es un concepto algo interesante Lo bueno, descanme de Like, Suscríbete y compre a nuestros canalizados en el canal, en el canal, en el canal, en el canal, en un sitio web y en Twitter Adiós